Barking, en el este de Londres. En este barrio vivió uno de los terroristas responsables del atentado de Londres el pasado sábado, Kuram Shahzad Bhatt, británico de origen pakistaní. Allí los vecinos aseguran que alertaron a la policía en repetidas ocasiones de las ideas radicales de Bhatt, y que no hubo respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía ha pedido a la comunidad que informe de cualquier movimiento extraño. No sé ni cuántos consejos están pasando en la radio cada día, pero cuando les dan la información simplemente la toman y la desechan. El alcalde de Londres organizó el lunes una vigilia en Pottersfields Park, a apenas 700 metros de donde se produjo el ataque. A estas horas solo se ha identificado a dos de las siete víctimas mortales, y todavía hay 36 heridos en el hospital, 18 en estado crítico. Un español que se enfrentó a los terroristas sigue desapareciendo. Es un acto bárbaro que no representa al Islam, dice este joven. No es la primera vez que ocurre algo así en el Reino Unido o en Estados Unidos, y siempre hemos dicho lo mismo. Rechazamos estos actos completamente y los condenamos de la manera más rotunda. La acción tanto de la policía metropolitana como de los servicios secretos queda en entredicho con tres atentados en tres meses, dos en Londres y otro en Manchester.